¡Suscríbete al canal! El cambio oficial es a las 2 de la mañana, y en ese momento es cuando se ajusta la hora en automático en dispositivos, como celulares, computadoras, smartwatch y tablets. El domingo 28 de octubre entra en vigor el horario de invierno, que durará hasta el 7 de abril cuando vuelva a entrar en vigor el horario de verano. Esta medida impuesta en 1995 durante el gobierno de Ernesto Zedillo supone un ahorro de 1.311 millones de pesos a los hogares mexicanos. El FIDE y comiso para el ahorro de la energía eléctrica, FIDE, afirmó que este movimiento de una hora permite un ahorro anual equivalente al consumo de 571.000 casas habitación durante todo un año. Cabe señalar que los estados de Sonora y Quintana Roo no participan en el horario de verano por lo que ambas entidades se mantienen igual, es decir, no atrasar sus relojes el próximo sábado. Así nos despedimos del horario de verano que duró cinco meses, y le damos la bienvenida al horario de invierno.